¡Hola Shopeador! Hoy te enseñaremos cómo utilizar la plataforma de Shopeando o Dashboard. ¡Empecemos! Lo primero será ingresar a www.shopeando.mx y crear una cuenta con el botón amarillo que dice Mi cuenta, situado en la esquina superior derecha. Después, debajo del título Bienvenido a Shopeando Imports, verás una opción con letras azules que dice Da clic aquí para crear tu cuenta. Y solamente necesitarás tu nombre, apellidos, email y número de celular. Si ya tienes tu cuenta creada, solo deberás iniciar sesión. Ahora ya podrás ver el Dashboard, que es la interfaz principal. En la barra lateral izquierda tendrás las opciones de Cotizar tu envío, Mis envíos, Mi perfil y Cerrar sesión. Profundizaremos en cada una de estas secciones. La primera sección es Cotizar tu envío. Aquí podrás hacer una estimación del costo por utilizar nuestro servicio de importación. Tendrás dos opciones, la cotización rápida y la cotización detallada. La primera opción te será útil si deseas información básica de un solo artículo. La segunda opción, por el contrario, te dará información completa y podrás agregar múltiples productos y proveedores. La siguiente sección es Mis envíos, en donde podrás consultar la información de todos los envíos que hayas realizado. O alternativamente, crear uno nuevo. Para crear un envío nuevo, tendrás que completar cuatro sencillos pasos. Primero, seleccionar el plan que mejor se adecúe a tus necesidades. Segundo, ingresar el precio del producto, la cantidad a comprar y el link directo de la publicación. Así no habrá confusión de artículos. Tercero, necesitaremos las medidas y peso del producto. Esto para utilizar el empaque más conveniente. Y en el cuarto paso, solamente verificarás que la información sea correcta y crearás el envío. La penúltima sección es Mi perfil, la cual no es menos importante, ya que aquí podrás actualizar tu información personal, como nombre, apellido y número de teléfono. Cambiar tu contraseña, modificar las direcciones de entrega e incluso consultar tu información. Y, si es necesario, editar tus datos de facturación. Si realizas algún cambio, no olvides hacer clic en el botón que dice Guardar cambios, para que estos nuevos datos se conserven. Y por último, tenemos la sección Cerrar sesión, que, al igual que las otras secciones, es muy importante, ya que si alguien tiene acceso a nuestra cuenta, podría alterar información crucial y tus importaciones tardarían más de lo esperado. Eso sería todo por hoy, Shopeador. Esperamos que con este video te sea más fácil navegar por nuestra plataforma. Si aún te quedan preguntas o comentarios, ingresa a www.shopeando.mx y con mucho gusto te atenderemos. Si te gustó el video, nos ayudarías mucho compartiéndolo, dándole like y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Recuerda, importando con Shopeando es más fácil. Nos vemos pronto, y no olvides suscribirte a nuestro canal, para más contenido como este.